Bienvenidos a la Biblia Hablada, con estudio y oración, desde avanzapormás.com, lectura de Efesios capítulo 2, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia, y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica sólo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora veremos un comentario bíblico escrito por Esteban Correa. La ciudad de Éfeso, en Asia Menor, actual Turquía, era un importante centro comercial y religioso en el Imperio Romano. Era conocida por su templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo, lo que hacía de Éfeso un centro de culto pagano significativo. Los cristianos en Éfeso enfrentaban la tentación de volver a prácticas paganas y luchaban por entender su nueva identidad en Cristo, especialmente en términos de la relación entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Versículos 1 al 3 Pablo comienza describiendo la condición espiritual de los Efesios antes de conocer a Cristo, muertos en delitos y pecados. Personas que aún no nacieron de nuevo, están necesitando conocer, nacer de nuevo para la vida eterna. La regeneración del alma es fundamental para conocer el amor de Dios. Esta muerte espiritual, de la que habla Pablo, se caracteriza por vivir según los patrones del mundo, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, teniendo la esclavitud del pecado, de permanecer bajo lo perverso. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan, pero el amor de Dios también es para todo el mundo. Solo que cada persona debe ser nacida de nuevo, para no comportarse y, en definitiva, ser espiritualmente enemigos de Dios. La mayoría que no ha conocido la gracia de Jesús, no entiende nada de su condición espiritual, ya que también son ciegos espiritualmente hablando. Por eso, cuando les resplandece la luz del Evangelio, ellos pueden recibir el Señorío de Cristo. Ser regenerados por la obra de Cristo en la cruz y nacer de nuevo por el agua y el Espíritu como lo dice en Juan 3, 5. Jesús le contestó, Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Por eso, hasta que la persona no tenga su entrega en las manos del Salvador y abra su vida al sacrificio de Cristo, aceptándolo como su suficiente Salvador, no puede agradar a Dios. Pero entendemos que el Evangelio está siendo predicado y todos tendrán una oportunidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Versículos 4 al 7 Pablo contrasta la condición pasada con la intervención divina, pero Dios, que es rico en misericordia. La salvación es un acto de la gracia de Dios, que nos dio vida juntamente con Cristo. La resurrección y exaltación de Cristo se extienden a los creyentes, quienes son sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al ser receptores de la gracia de Dios y pasar a ser hijos de Dios, nos da un privilegio, que es poder llegar a ser coherederos juntamente con Cristo y co-gobernar juntamente con Él. Por eso, tenemos posiciones espirituales. De acuerdo a cada llamado y don que hemos recibido, podemos ejercer autoridad delgada de Dios en los lugares celestiales, atar y desatar las maldiciones, interceder, echar fuera demonios, orar por los enfermos y predicar el Evangelio para salvación y romper las cadenas de mentira y opresión sobre las personas. Versículos 8 al 10 Pablo enfatiza que la salvación es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Los creyentes son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este pasaje subraya que, aunque las buenas obras no son la causa de la salvación, son el resultado natural de una vida transformada por la gracia. Las obras también son importantes y deben ser realizadas por todos aquellos que hemos recibido por gracia la salvación. La salvación es gratuita, pero las recompensas que recibamos en el futuro tienen que ver con las obras de corazón sincero que hayamos hecho. Versículos 11 al 13 Pablo recuerda a los gentiles que antes estaban separados de Cristo y eran extraños a los pactos de la promesa. Sin embargo, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este versículo destaca la reconciliación que Cristo trae, derribando las barreras entre judíos y gentiles. Versículos 14 al 18 Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. La ley de los mandamientos fue abolida en su carne, creando un nuevo hombre en Cristo. A través de Cristo, ambos tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta sección destaca cómo la obra de Cristo no solo reconcilia a los creyentes con Dios, sino que también une a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Toda barrera cultural debe caerse en Cristo Jesús. Si bien podemos tener costumbres diferentes de acuerdo a la cultura, el reino de Dios tiene características que nos hacen a todos iguales, y estamos de acuerdo en todo lo fundamental. Nada cultural debe dividirnos, porque en Cristo somos uno, sin importar el origen de cada uno. Versículos 19 al 22 Pablo concluye el capítulo describiendo la nueva identidad de los gentiles como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es vista como un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este edificio, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y los creyentes son edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Hagamos juntos una oración basada en Efesios 2. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu inmensa gracia y misericordia que me han rescatado de la muerte espiritual y me han dado nueva vida en Cristo Jesús. Reconozco que no por mis propias obras, sino únicamente por tu amor y bondad, he sido salvado. Ayúdame a vivir cada día con gratitud y humildad, recordando siempre que soy tu obra, creado en Cristo para hacer buenas obras. Dame la sabiduría y la fortaleza para caminar en los caminos que has preparado para mí, guiado por tu Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres nuestra paz y nuestra piedra angular. Ayúdame a construir mi vida sobre ti, permitiendo que tu palabra y tu presencia me moldeen cada día, que puedas ser un testimonio vivo de tu amor y tu gracia, reflejando tu carácter en todo lo que hago. Que la iglesia, de la cual soy parte, sea un templo santo donde tu Espíritu habite poderosamente, manifestando tu gloria al mundo. Espíritu Santo, lléname y capacítame para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Efesios 2. Guíame en las decisiones diarias, recordando constantemente mi nueva identidad en Cristo y la esperanza que tengo en Él. que mi vida sea un reflejo de tu obra redentora y que, al caminar en la luz de tu verdad, pueda ser una bendición para los demás, apuntando siempre hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.